¡Desafío de la piscina! Tenemos el autobús para ir. ¿Qué era? ¡Pasado tú! ¡Y sin lopa! ¡Qué vergüenza! ¡Sin lopa de nuestros amigos! ¡Somos sus superhéroes! ¡Ajera 2 está disponible! ¡Sí! ¡Está disponible! ¡Pero no al menos! ¡Ah! ¡Está lloviendo, amigos! ¡Ah, ya! ¡Ay, Pekka! ¡No juegas a la pelota! ¡Ay! ¿Y llevas a conectar? ¡Sí! ¡Yo tengo que conectar! ¡Ven! ¡Ay! ¡Pekka! ¡Tú limpias! ¡Y! ¡Hija! ¡Y yo! ¡Y B! ¡Y yo! ¡Jugamos el desafío de la piscina de la nueva actualización! ¡Y sin mí! ¡Y yo lo hago! ¡Esperando a 6 jugadores! ¡Tú, Bepka! ¡Ahora mismo! ¡Parece que está pasando todo lo... ¡Ay! ¡Era obligable! ¿No? ¿Qué pasa? ¡Ay, por favor, Gigi! ¿Qué sucede? ¿Y tú, Hank? ¡No vas a ver! ¡Estás divertido! ¡Ay! ¡No me... ¡No me lo botas, Tom! ¡Ah! ¡Ya me lo botaste! ¡Ven! ¡Me has botado! ¡Sí, ha sido así un poco! ¿Y tú, Gigi? ¡Tú vas a que te tienes perdas! ¡Sí, ha sido así un poco! ¡Vamos a ir a otro lugar! ¡Seis jugadores a una! ¡Parece que ya mismo! ¡Ay, sí! ¡Se agotó de Angela! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se perdió Angela! ¡Tú! ¡Tú, no! Que no me... que no... Que no me... no me adivines si tú llegué. ¡Vas a golpear la pelota! ¡Venga, ese! No, no es de hijo. ¿Qué? ¿Que te pusiste grande? Yo vengo grandísimo. ¡Feo! ¿Qué? ¿Me dijiste que soy feo? ¡Venga! ¿Estás seguro que soy feo? No, solo eres una bromita. ¡Ay, por favor! ¡Ay, ya está! Bueno... ¿Y ganaste con esto? ¡Ay, ese! ¡Esta es suficiente! ¡Ay, por favor! ¡Seremos otra vez ella capaz! ¡Ay! ¡Vamos, amigos! A... a recoger... salchichas... ¡El perro se caliente! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¡Adiós, chicos! ¡A la próxima vez!